¿Qué es la crisis y qué es lo que vamos a poder ver en este espectáculo? Pues no vamos a descubrir nada nuevo, vamos a intentar ver la crisis con un poquito más en el sentido del humor. Y dentro de lo triste que es a lo mejor el espectro que tenemos ahora en nuestro país, pues hay que tomárselo como hemos hecho siempre los españoles, coño, con alegría. ¿Has destinado durante estos diez últimos años la vida y el porqué de la vida la has pasado a rayar en crisis? Yo no he tenido la culpa de eso, Garán. Quiero decir, yo he pasado por la vida y he pasado, tengo una edad donde he vivido con Franco, luego he vivido con UCD, con Felipe, con todos. Entonces eso te da, por ejemplo, una capacidad de haber pasado todo ese tiempo, ¿no? Y francamente yo lo que me siento es decepcionado. ¿Ese va a sentir más molesto con tu espectáculo? ¿La banca, los políticos o la iglesia? La iglesia no creo. La banca, de Bader igual, y los políticos, pues me imagino que ni vendrán a verla porque no les interesa. Posiblemente la noticia del día, la noticia del siglo incluso, o al menos la de este mes, es la dimisión de Benedicto XVI. ¿Qué te parece que haya dimitido el Papa y que no haya dimitido Ana Matos o Ana Botella? Yo creo que es mucho más importante que haya dimitido el Papa, quiero decir, en cuanto a que para estudiar el hecho, lo de Ana Matos, pues me preocupa menos. La noticia de Ratzinger no la entiendo, porque me acabo de enterar y es acojonante, ¿no? Yo me imagino que es una maniobra del Vaticano, está cansado, dimite. Yo no había visto en la historia un Papa que dimitiera, que no sé si es el término adecuado. Y me acabo de enterar ahora mismo, me ha pillado. Porque es que eso no lo he visto en mi vida. Es nuevo para mí, que diga un Papa, yo me voy. ¿De qué nos hablas en tu espectáculo? Yo, esencialmente, en mi espectáculo no voy a solucionar nada, Galán. Yo, en mi espectáculo, lo único que hago es, dijéramos, hacer una reflexión sobre lo que está pasando. Y de una manera que se llama en clave de humor, que yo lo que quiero es que el público siga igual de jodido como estamos todos, pero que salgamos riéndonos del espectáculo. Es decir, que yo no voy a aportar nada para evitar la crisis. Pero sí voy a hacer una cosa, que es contarla bajo mi punto de vista o de los que escribimos estos monólogos en clave de humor. ¿Van a haber sobres en tu espectáculo? No. No. ¿Con quién nos vamos a encontrar? Con Enrique San Francisco. ¿Qué más? Con Alfredo. Y yo creo que nos tenemos que encontrar con que cuando salga la gente del espectáculo no haya solucionado, ni mucho menos Dios lo pretenda, pero que salgan descojonándose. Descojonándose cuando de algo que realmente no es para reírse. Pero que yo creo que hay que reírse, ¿no? Que es lo bonito. O sea, la vida en clave de humor siempre es más agradable, Galán. Muchas gracias. A vosotros. Gracias.